Omar Montes continúa disfrutando de su éxito como cantante. El ganador de Supervivientes se ha convertido en uno de los artistas más escuchados del momento con temas como Alokau o como el Agua Remix, canciones que ocupan los puestos más altos de las listas de reproducción tanto en España como en Latinoamérica. Y es que el artista madrileño, con su carisma y su encanto, se ha ganado una legión de seguidores que le acompañan en todos sus conciertos. Omar ha compartido en su cuenta de Instagram el encuentro con unas fans que no pudieron aguantar las lágrimas al ver al cantante. Además, el artista volvió a subirse a un escenario donde aprovechó para cantar algunos de sus temas más conocidos y, como viene siendo habitual últimamente, volvió a llenar la sala.